Cuando siento desmayar Es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte El saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar Aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo, sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no hace frío Los fantasmas se irán y temblarán Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivo La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar El sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están Siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí Es cuando digo Me sostiene y hace fuerte el saber Que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar Aquel motivo que me hace respirar Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo Si estoy contigo Sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no hace frío Los fantasmas se irán y temblarán Si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivo La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Si estás conmigo Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Esto es Rey de Reyes Con Cristo Benseche Si estás conmigo libre soy No habrá más llanto ni dolor Tuyo soy Si estoy contigo es porque tú eres mi amante Eres mi sol, tú mi Dios Si estoy contigo, ya no hace frío Tus fantasmas se irán y temblarán Si estás conmigo, si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo, ya no hay motivos Si estás conmigo, ya no hay motivos